Este es el tiempo En que la distancia Nos enseña Como buscando Como se puede Encontrar lo Que nos hace falta Desde el fondo Del propio corazón Porque es el tiempo De cambiar La forma De entendernos Y es el tiempo De enseñar Como hemos cambiado Este es el tiempo En que la distancia Nos enseña Nos enseña En que la distancia